Hola, estoy por aquí de nuevo y hoy para contarles una historia muy significativa porque es la historia de jóvenes de esta ciudad. Los jóvenes han construido el territorio, han construido los barrios, han construido la ciudad y siempre nos han enseñado una nueva manera de mirarla y de habitarla. Pero muchas veces los hemos dejado a un lado del lugar donde se toman las decisiones queriéndoles imponer modelos de construcción de ciudad con los cuales ellos no participan. Entonces yo voy a contar en particular la experiencia del Consejo Corregimental de Juventud de Altavista. Un consejo que nació por jóvenes, recuerda que hemos hablado de que Altavista está formado por cuatro microcuencas que no se comunican entre sí. Sin embargo, esta iniciativa surgió de encontrar jóvenes en cada una de las veredas, en cada uno de los sectores y juntarlos en ese Consejo Corregimental que comenzara a construir una manera de habitar el territorio de los jóvenes, que comenzara a participar de los escenarios creados para la concertación de las comunidades. Y entonces, en medio de muchas dificultades, muchas veces aislados por los mismos políticos tradicionales o por los líderes tradicionales que impiden que los jóvenes tengan una voz, ellos fueron forzándose un lugarcito en el territorio que les permitió ir construyendo y articulando los sueños, ¿cierto? Entendiendo cuáles eran las necesidades de los jóvenes, volviéndose voceros de esas necesidades, articulando los sectores artísticos y culturales, lo medioambiental. Entonces, es una iniciativa muy bonita, pero a mí siempre en particular me gusta recordar la Semana de la Juventud, la Semana de la Juventud que surgió como respuesta a la Semana de la Juventud de lo que ellos llaman del centro, para construir una Semana de la Juventud que representara los intereses de los jóvenes, de la ruralidad, de los jóvenes del corregimiento y con pocos recursos, con pura autogestión, yendo de esquina a esquina, de granero en granero, de tienda en tienda, recogiendo alimentos o recogiendo materiales o recogiendo material didáctico, han podido hacer durante diferentes periodos esa Semana de la Juventud, hacer una lunada, hacer sancochos, hacer jornadas recreativas y deportivas, hacer bailes, hacer una fiesta de la juventud en Altavista, aparentemente con pocos recursos, pero gestionados con ellas, con todo el poder de la juventud. Eso era lo que yo quería reconocer hoy, ese poder juvenil que está manifestado en todas las comunas y corregimientos de la ciudad. Y darle un abrazo fraterno a las compañeras y compañeros de Altavista, a Aleja, a Daniela, a Cate, a Alejandro, a Sandra, a todos los demás que han contribuido de una manera tan especial a que esta iniciativa tenga futuro. Muchas gracias y espero que nos sigamos cuidando durante este periodo. Gracias.